Bueno, vamos con un nuevo vídeo sobre Mbappé, perdonad el eco, pero hoy estoy en otra oficina diferente. Un nuevo vídeo sobre la situación de Mbappé y vamos a contar, o tratar de contar, lo que está pasando. Ayer por la tarde le estuve dando duro a todo esto, después de las declaraciones de Sarkozy y toda esta historia. Y hoy por la mañana he podido hablar, ya en lunes, largo y tendido. Dentro vídeo. Bueno, vamos a ir directos y sin rodeos. Ya sabéis todo lo que ha pasado en este fin de semana. Bueno, os vengo contando, os conté la semana anterior que la respuesta de Fais Alamari y Bergeiden al PSG es que no iban a renovar bajo ningún concepto, haciendo, bueno, ajustándose a aquello que se dijo el 18 de julio. Y así ha sido. Han rechazado todas las ofertas que se han venido produciendo, incluidas las últimas. Os conté, primero que nadie, el tema de que habría emisarios en París. Dos días después de yo contarlo, lo ratificó Andrés Sonrubia, bueno, y otra parte de la prensa, eso es así. Esos emisarios, como os dije, venían a hacer su trabajo, que en primer lugar era tratar de renovar a Kilian, y en segundo, pues hablar con Alkelaifi, a ver cómo estaba la situación, tratar de asesorarlo y demás. La respuesta fue la misma, que no y que no, y Alkelaifi transmitió a estos qataríes que él cree que puede llegar a una solución con el jugador. ¿Qué pasa? Alkelaifi sabe perfectamente que se está jugando su credibilidad, su ser en el PSG y su imagen delante de Qatar. Y, por lo que me van contando, está realmente cabezón con eso, empeñado al 100%, porque le va su, bueno, digamos que su imagen, su ego, su quedar bien o quedar como un panole. Los contactos entre Fais Alamari y el Real Madrid han sido constantes, aparte de otros factores que también os he ido con tanto. No quiero redundar en todo esto, porque quiero ir al meollo de la cuestión. Todo esto que se ha contado ha sido así, así, tal como ha sucedido eso, os lo garantizo yo. El Real Madrid ha estado y está en esto desde el principio, en la figura de su presidente. Esto es así. Diga lo que diga la prensa. Que, por cierto, hay algunos periodistas que lo saben perfectamente y lo niegan. O bien, pues por su pasado, por el pasado de lo que ha pasado con Mbappé y que te puede dejar quedar mal en cualquier momento. O bien porque no interesa o porque no quieren destapar interioridades o cosas del presidente. Y me parece muy bien, porque hay gente que a lo mejor tiene mucho contacto directo con el presidente, son conscientes que el presidente no quiere que salga nada de esto. Por eso, yo y otra gente no estamos sacando información de Madrid. Unos porque no la tenemos tanto y otros, aunque la tienen, pues eso es hermético y la información la estamos sacando de París. Pero bueno, sí hay, por ejemplo, periodistas muy importantes, como Carlos Carpio, que viene ratificando todo lo que nosotros vinimos diciendo, yo en particular, y otros hace mucho tiempo. El tema de Kilian Mbappé, que yo he insistido mucho en lo de perdonar dinero, dos cosas. Os dije, 25-30%, no más. Si ve una salida clara podría irse a lo mejor a un 50%, mucho me parece. Esto no me lo han corroborado. Me lo han dicho, pero no lo veo yo. Ese dinero, junto con lo que está dispuesto a dar el Madrid, o a donde está dispuesto a llegar el Madrid, sería la estrategia para que el jugador saliera. Sería, supuestamente, lo que haría que todo esto económicamente fuera viable para el PSG. ¿Qué pasa? A mí me dicen hoy que la impresión que hay en el clan Mbappé y en muchos otros sitios, y también en el Real Madrid, porque ahora os contaré, es que Alkelaifi jamás, jamás estuvo dispuesto a vender al jugador. Dijeron lo de los 250 millones, no sé si eso fue impuesto desde Qatar, eso no lo sé. Dijeron muchas cosas, pusieron fecha, renovación o venta, patatín, patatán, en su interior, él jamás estuvo dispuesto a vender al jugador. El jugador tiene contrato y ya le puedes ofrecer mil millones de euros que si el PSG no lo quiere vender no lo puede sacar de ahí, eso es evidente. Lo estoy exagerando un poco, ¿no? Pero, ¿entendéis lo que os quiero decir? Porque su ego y su odio al Real Madrid es, vamos, algo que no puede con él. Y es más, hasta es como si fuera algo cultural por el tema de Qatar. Por eso el odio a la Superliga, por eso tal, por eso, bueno, hemos visto que es un escándalo lo de Berratti. Qatar le vende a Qatar, un jugador, por eso la Superliga es tan necesaria y por eso hay que barrer a los directivos de la UEFA, de la FIFA y de la madre que los parió. Y cambiar, lógicamente, todo lo que es esta ley del fútbol porque es una vergüenza. Ahora ya permitimos también que haya, pues, propietarios, a la multipropiedad, que un tío pueda tener dos o tres clubes, ¿vale? Imaginaros que ahora, yo que sé, el del PSG, pues, compra el United, como va a pasar, y mañana se encuentran en semifinales de la Champions. O en cuartos de finales. O en una fase de grupos. Oye, me interesa que ganes tú o empatar para joder a este. Esto es lo que hay. Esto es el fútbol que nos viene. Acabarán con él. Bueno, en fin. Al que la IFI le transmite a los emisarios de Qatar que va a encontrar una solución, que sí que la va a encontrar. Los emisarios de Qatar le han dado un voto de confianza. El problema es que la solución no la tiene. Por eso yo os dije estos días atrás que siguen dudando. Tanto él, qué hacer. Bueno, él no duda. Él está obsequado. O sea, él me lo quedo a cualquier manera y ya veré lo que hago. Qatar sí que duda. Duda porque, aparte de que le puede salir mal económicamente y eso hasta cierto punto, pues, es secundario. Aunque no lo es, ¿eh? Porque ellos el dinero lo tienen muy en cuenta y lo unen al orgullo. Pero lo que más le preocupa es que queden como los tontos del culo y si el jugador realmente, esto va así de sencillo, si el jugador realmente sigue empeñado y fuerte en que no renueva, aquí hay mercado hasta el último día. Digan lo que digan. Y me da igual que haya gente que le guste esto o que no. O que digan que lo hago para monetizar y todo eso. Que, por cierto, me da exactamente igual lo que digáis. Porque, oye, nosotros le estamos dando una información que, además, se demuestra que es cierta. Porque si no fuera cierta, no estábamos a esta altura aquí ahora. Puede salir bien o mal. Sobre todo cuando hay factores como este señor en medio de la operación que hoy te dice que si le das tanto dinero te lo vende y mañana te dice que no. Hoy pone unas fechas y mañana las volatiliza él solo. El mismo. Con la gente que trabaja con él que dicen que es un tío inestable y que no saben por dónde va a salir hoy y mañana sabe Dios. Y esto es así. Esto es una realidad. Sigue sin solución a día de hoy. Digan lo que digan. Y el tema de perdonar dinero, os repito, lo que os dije es para este año. ¿Qué pasa? O sea, los Mbappé también piensan que si consiguen llegar a un medio arreglo para salir este año, no para salir, sino hasta dónde podríamos llegar para salir este año, hasta dónde podríamos perdonar. Bueno, pues si más o menos hay una cifra que se podría considerar correcta, el temor que tienen es que Alkelaifi diga, ok, pues este año no, esa será la cifra para el año. Esto los Mbappé también piensan en eso. Y eso os lo digo yo, porque quien me lo ha dicho lo sabe. Que está usando esa historia para aplicársela al año que viene. Por eso los Mbappé ahora están quietos y dicen, no, mira, macho, lo del año que viene, si no me dejas salir este año, a partir del 1 de septiembre, lo del año que viene lo vamos a negociar. Si tú eres el que te mete solito en este embrollo, las consecuencias las vas a pagar tú. Vamos a ver lo que pasa. Él está en eso. Si no soy capaz de renovarlos, aunque solo sea por un año, si no soy capaz de encontrar una solución, yo me lo voy a quedar después de haber. Pero Qatar mira desde atrás, desde lo lejos está mirando. El Madrid siempre, siempre, siempre estuvo en esta operación. Hacedme caso. Siempre, desde el principio. Y sigue estando. Y sigue estando. Y vuelvo a repetir, hay mucha gente en la prensa que esto lo sabe perfectamente. ¿Qué pasa? Que esto es exclusivamente un tema de Florendero. Por eso hay muy pocas filtraciones. Por eso en el club no filtra nadie. Por eso no llegas a cierta información. Solo gente muy cercana a Florentino tiene información. Igual que, por ejemplo, la tienen que tener otros. Para que uno lo dicen y otros no. ¿Por qué les conviene? ¿Por qué no les conviene? O porque ellos mismos piensan que no se quieren arriesgar. Y hace muy bien. Eso es cuestión de cada uno. Pero el Madrid, Florentino Pérez, mejor dicho, está en esto. Desde el principio. Alkelaifi es consciente de eso. También desde el principio. Porque el Real Madrid le hizo llegar al PSG. Diga lo que diga, quien sea. ¿Cuál es su límite? Y como Alkelaifi lo sabe perfectamente y entiende perfectamente que Kylian no renueva precisamente por eso. Porque se está buscando una solución que dentro de esos 230 millones de tope se arregle el tema económico para que salga. Es por eso que Alkelaifi coge un cabreo tremendo, se sube por las paredes, presiona a los Mbappé y cuando no consigue sus objetivos, lo aparta de la gira y después lo aparta del equipo. Porque si no fuera consciente de esto, ¿por qué iba a tomar tal medida? Lo que pasa es que es un tío reactivo. Ya os dije, 4.2. En el código del ADR. Es así. Es así. Y lo que te rondaré, Morena. El Real Madrid. Una fuente mía ha conseguido hablar con un emisario que está en esta operación. Y lo que le dice es que el Real Madrid no se fía de nadie en estos momentos. Florentino. Florentino. Vamos a hablar de Florentino. Florentino no se fía de nadie. Por eso no hay ofertas públicas, ni carajos, ni farrapos de gaitas, ni las va a haber, ni las va a haber. Siempre os lo he dicho. Todo lo que se ha ido diciendo ha ido saliendo. Y lo que ha dicho otra gente también, ¿eh? Que esto no lo hago mío. Lo he dicho muchas veces. Y muchas cosas que ha dicho otra gente también. No habrá oferta pública. A no ser el extremo caso que os he dicho que esté el jugador firmado, todo arreglado. Y que el PSG le pidiera, por favor, que hiciera una oferta pública para venderlo al mundo. El Madrid no hablará. Por eso el Madrid, también por no fiarse, le ha hecho llegar a Fais Alamari, que habla a menudo con Florentino, si renováis, el dossier se cierra para siempre. Esto es así. Por eso el MAPE lo renueva, porque no se quiere cerrar las puertas del Madrid. Ahora bien, el MAPE está dispuesto a perdonar dinero, pero no va a perdonar 100 millones o 100 y pico millones. ¿Quién coño va a hacer eso? A ver, tener sentido común. No, es que no es madridista, es que no. Vamos a ver, hombre, ya hubiera renovado las 5 o 6 veces que le han querido renovar. Ya se hubiera ido a Arabia, ya hubiera tomado, yo qué sé, 40.000. No, es que el año que viene pueden entrar otros clubes. Que entren los que quieran. Solo hay una forma, o sea, solo hay una salida. Que venga el Liverpool, que venga el United. ¿Qué va a venir el United si va a ser de Qatar también? ¿Qué le va a ofrecer? Lo mismo que le ha ofrecido el PSG. No se va a ir a ningún sitio. Se irá al Madrid. Y el Madrid, como no se fía de nadie, le ha dicho ya hace tiempo, y últimamente se lo ha recalcado. Porque Faisa le comenta lo que está pasando. Que Alkeleif es un capiazón y que no hay manera con él. Que creen que jamás los quiso vender. Y que creen que todo lo que pueda sacar de un pacto para salir ahora, lo haría suyo, al último momento no lo dejaría salir y querrá aplicar esas medidas el año que viene. Esto es lo que le dice Faisa al Real Madrid. Y Florentino es consciente. Por eso es verdad, porque, oye, yo en el Madrid me cuesta mucho, pero también es verdad que en toda esta saga he ido, teniendo la suerte de que sí he ido consiguiendo algún contacto externo al club, porque dentro del club es imposible, porque nadie habla nada, porque esto, repito, es una cosa exclusiva del presidente, de que el optimismo, pues, hombre, ha bajado, claro. Ha bajado porque los en papel están transmitiendo a Florentino Pérez lo que está haciendo Alkeleif y cuál es su postura y su cabezonería. Entonces, oye, baja el optimismo que había hace unas semanas. El Real Madrid sigue estando en el tema, porque mientras no haya una solución, y yo os digo que no la va a haber, o dudo mucho que la haga antes del cierre del mercado, sino el jugador, una vez más, hubiera engañado a todo el mundo, el Madrid tiene todo arreglado con el jugador. Y el Madrid cree que puede haber una última esperanza, que es el Emir de Qatar. Si llegamos al ultimísimo y el jugador sigue sin renovar, que va a seguir, vamos, a no ser que, que, oye, que es que se salga por los cerros de Úbeda y, bueno, y toda esta estrategia que él mismo ha seguido, su familia, el Real Madrid, su abogada y todo el mundo, pues la tiene por la borda. Oye, puede ser, pero eso no lo controlamos nosotros. Pero todo lo que ha sucedido hasta aquí está contado. Y son cosas que no ha contado a la mayoría de la prensa. Son cosas que ha habido que trabajar mucho para saberlas. Y son cosas que vienen desde París porque desde Madrid es muy difícil. Y eso es trabajo de mucha gente que lo hemos contado. Y con eso yo no le permito a nadie que diga que hemos vendido humo, que aquí, que allá. No, de eso no es verdad. Nos hemos jugado nuestra equidimidad. Y después, vamos a ver lo que pasa, pero esto es así. Y con el tiempo se sabrá. El Madrid piensa que a lo mejor en el último momento, o estos últimos días, porque ya no queda nada, viendo el esperpento, la cabezonería de Alkelai, y que esto tiene mala solución, y que hay un riesgo muy grande para ellos si el jugador sigue en la misma postura de no renovar para el año, que el Emilio diga, oye, 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 mira, se acabó, hasta aquí. Que nos den los 200 o 230 millones y andando. No nos vamos a arriesgar al ridículo del año que viene. Eso es lo que piensa, posiblemente, solamente Florentino, porque en el Madrid, hombre, la gente muy cercana al presidente sabrá que, evidentemente, que el presidente está en esto. Pero es que ni a esos colaboradores más estrechos le suelta ni prenda. El Madrid, dos cosas. Repito, no hará ninguna oferta pública, bajo ninguna. O sea, repito, no la hará. Olvidaros de eso, porque ya la hizo. Lo que pasa es que el PSG quiere que sea público eso, que el Madrid le ha dicho en su momento hasta dónde puede llegar, para volver a decirle que no en sus narices y raíse de él. Y el Madrid no tiene esa necesidad, porque el PSG, repito, sabe a dónde puede llegar el Madrid. Por eso el Kelayfi se ha vuelto loco y ha tomado estas medidas todas de presión y ha tratado al jugador como lo ha tratado. No hay otra... O sea, ha sido por eso, porque es consciente que el Madrid está ahí, está de verdad. Y segundo, el Madrid no va a gastar dinero en un jugador que no crea en él. Por lo que me cuentan, se barajó. Bueno, esto ya lo contamos. Se barajó lo de Kane, pero el Madrid está muy, digamos, afectado con lo de Hazard. ¿Qué pasa con Kane? Kane, hasta 80, 80 y pico millones el Madrid los hubiera pagado. Y a lo mejor más. Pero ese miedo con un jugador con 30 años, no porque no vaya a rendir, porque Kane se cuidará y se cuidará, rendirá 3 o 4 años más. El Madrid no tiene ninguna duda con eso. El Madrid la duda es la experiencia que ha visto últimamente. Si el jugador se lesiona, si tiene una lesión, cualquier cosa, con esa edad cuesta recuperar el doble que si tuviese 22, 23, 24, 25 años y se te va la inversión al carajo. Y aparte, si haces una inversión como esa, hipotecas una futura inversión que es la que quiere el Madrid. Y las inversiones del Madrid es Haaland o Mbappé. Los mejores. Se acabó. Y no va a hacer nada. Ahora bien, yo particularmente pienso que sí se podía o se puede. Si estuviéramos atiendo, puedo buscar una cesión. ¿Por qué nombre? Un hombre. Un mal listo el roi de la vida. Una cosa así. Un adeballo, pero un adeballo mejorado. Una cesión por un año. Yo eso sí lo creo. Pero sí entiendo que el madrino se gaste grandes sumas de dinero en algo que no cree. Lo entiendo. Y sé que la gente ahora está rebotada y demás, pero dejar trabajar al presidente que sabe muy bien lo que hace. Y aunque es verdad que nos falta un punta, pues yo si el Madrid no está convencido tampoco ficharía a nadie. Ahora, una cesión sí la buscaría. Busco una cesión, la de Vlaovic, por ejemplo, aunque sea. El Madrid, creedme, si en el último momento llega una llamada de París o de Qatar, el Madrid hace la operación en 24 horas. Porque tiene el dinero. Porque tiene todo arreglado con el jugador. Que ya está pactado desde el año pasado y es verdad que este año se han retocado algunos flecos. También me dicen que si dependiera del precio porque viniera o lo que perdonara, habría unas diferentes cantidades que podrían bailar. Pero, básicamente, lo que es la estructura del contrato en su 90%, 95% está estructurado. Y el Madrid piensa que aún puede haber esa llamada. fácil, no, no lo es. Por al que la hice. Todo esto que ha sucedido es así como os lo he contado. Ya creo yo que sí. Ya os digo yo que sí. Y esto lo sabe más gente de la que lo está contando. ha habido quien os ha informado y ha habido quien no. Pero voy a seguir informando. Me gusta la gente, ¿no? A la Madrid. Y nada más, perdonad el sonido, pero yo por mi trabajo un día estoy en un lado, otro día estoy en otro. ¿Ok? Un like, compartir, que la gente se entera de lo que hay. Y al que no le guste, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros seguiremos en la brecha. Pero no es por monetizar, es por informar. ¿Vale? Bueno, los anuncios salen ahí, evidentemente, claro que salen ahí. ¿A la gente le molesta? Mala suerte. ¡A la Madrid!